Hola, soy Gaby y soy TenchiTuber. Gracias Tenchi por permitirme a conocer en el video de hoy. ¡Hola mis TenchiTubers! En el día de hoy vamos a hablar de otro youtuber famoso y ese es ni más ni menos que el señor Mike Crack. Espero que les guste el video de hoy y empecemos. Mike Crack nació el 27 de marzo de 1993, edad 28 años. Nació en Madrid, España. Su verdadero nombre es Miguel Bernal Montes. Estos son los canales de Mike Crack. Es un youtuber madrileño dedicado a los videos de gameplay, de videojuegos, como Minecraft y Roblox, así como algunos vlogs. También juega, pinturillo, Fortnite, Fred Freed, Halfway y actualmente Among Us. Solía hacer tutoriales y trolleos e incluso hacer series de gameplays como Dimensiones. También pertenece a un grupo de amigos llamado Los Compadretes o mejor conocido como Los Compas, formado por El Trollino, El Mayo 97, Invictor, Raptor Gamer, Esparta 356, El Timbo VK, Ryusplay, Ascenix y Flex Vega, quienes forman parte del grupo de Los Compas. El ha hecho muchas parodias musicales. ¿Cuáles son las siguientes? Diamantito es una parodia de la popular canción Despacito de Luis Fons y Art Dadillano. Diamantito 2 es una parodia de Caramel Dance de Caramel Grills. Diamantito 3 es una parodia de La Costa del Silencio de El Mago de Oz, entre otras muchas canciones que él ha hecho como Pikachu Mike, Pikachu Mike Docky, La Fusión de Miquelino, La Fusión de Mi Corazón, Sonríemas 2, Yo Quiero Dormir, entre otras muchas más que él hizo que son muy buenas y son lindas. Curiosidades de Mike Es fanático de Willyrex, quien fue su motor para empezar en Youtube, por lo que dice que es su dios. Se autonombró la mascota del Trollino, escribió junto al Trollino y al Team VK una serie de libros titulados Los Compas y el Diamantito Legendario, publicada en 2018, Los Compas Perdidos en el Espacio, Los Compas y la Maldición de Minecraft y muchos otros más. Junto al Trollino, crearon un personaje llamado Miquelino, lo crearon para elegir el nombre de su serie, Hora de Miquelino, y fue inspiración de la serie de Willyrex y Vegeta, Planeta Wiggeta. Superó a su youtuber favorito y dios Willyrex en suscriptores, es alumno de la escuela de magia de Ana y Juan Tamari, sus primeros videos fueron sobre algunos de sus trucos de magia. También hizo una serie llamada Las Perrerías de Mike, en donde el Trollino muere, lo cual pegó muy duro a los fans, incluyéndome a mí, yo lloré, uff, mucho, lo vi dos veces y volví a llorar, eso duele. A Mike le hacen mucho chipeo con el youtuber famoso el Trollino, los cual los llaman Miquelino, casualidad que ellos criaron a Miquelino y a partir de ahí empezaron a hacer ese pedo de Miquelino. Tengo que trabajar, me cansé, de tanto tiempo esperar, quiero jugar, venga Trolli, vamos a... Mira que yo te tengo, mira, mira. ¿Qué tienes? Pelinia desampale... ¡Oh! Trollino ha cogido una rosa, ¿será que es para mí? ¿Será que Miquelino es real? ¡Desampalecín! ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias! Yo te tengo otra cosa. ¡Me va a dar la rosa, me va a dar la rosa! ¡Oh! ¡Feliz día es! ¡Feliz día es San Valentín! ¡Oh my God! ¡SUSCRÍBETE! What? What the fuck? What? What the fuck? What? What the fuck? Ahí me he dado un pico Sí, justo tengo dos Yo te doy un pico Dame No, esos no Uy, uy, uy A ver, ahora tengo que hacer entonces Epic Games Willy Crack? ¿Cómo que Willy Crack? Willy Willy Crack Willy Willy Crack Eres un grande El mejor amo Mejor que Trollino Willy Willy Crack Oye, hay uno que... ¿O qué? No, God No, God Please, no No Madre mía, que mal dibujo Bueno, pues esto Más... ¿Cómo? Más esto Es una ecuación matemática Tienes que adivinar que son las cosas ¿Qué? Para hallar la solución Un clipe Bueno, pues esto más esto es igual Amor Aaaaah ¡Hijos! No te creo ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Te da pronto Te da pronto Te da pronto ¿Cómo lo sabes? 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 ¿Cómo lo sabes?